Tú eres el culpable por ser tan cariñoso Tú eres el culpable por ser tan cariñoso Yo por enamorada y adorarte tanto Yo por enamorada y adorarte tanto Si somos culpables no podemos seguir así Si somos culpables no podemos seguir así El amor es libre y nuestro corazón también El amor es libre y nuestro corazón también Si somos culpables no podemos seguir así Si somos culpables no podemos seguir así El amor es libre y nuestro corazón también 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 ¡Gracias!